Sí, es así. Nosotros continuamos aún con la investigación de este hecho en particular, del incendio ocurrido en el barrio Canteras. Ya se hicieron las actuaciones preliminares y como así los informes de parte de los peritos de bomberos de nuestra policía. Y en principio, si bien todavía no tenemos el informe escrito, ya nos han adelantado que se trata de un incendio intencional. ¿Es cierto que en el momento de ser atendido el hombre que estaba en el interior de la vivienda, reconoció haber sido quien incendió o quien intentó prender fuego en un colchón? Por los datos que nosotros tenemos aportados de la misma persona, cabe mencionar que esta persona fue trasladada en el móvil policial hacia el hospital, una vez que los policías lo socorrieron. Y en ese momento, él manifestaba que él había prendido fuego su casilla, un colchón, y bueno, agarró su casilla, y lo mismo le manifestó al personal del hospital a su llegada al nosocomio. ¿El hombre tiene el 25% del cuerpo quemado, continúa internado en el hospital, pero todavía tiene consigna policial allí? La persona se encuentra todavía internada en el hospital acá de Ramón Carrillo. Sí es así, tiene el 25% de su cuerpo quemado, las extremidades superiores y parte de la cara. Por el momento se encuentra estable, en estado reservado, y nosotros ya hemos levantado la consigna policial por disposición de la fiscalía. Pero hay una causa y una investigación, de todas maneras, porque se quemaron 5 casas. Exactamente, sí, sí. Cada vez que hay un incendio en la ciudad, se inicia una investigación, y esa investigación es para determinar si es un accidente o hay una intención. ¡Gracias!